Bienvenidos a un video más de la tienda Owlette de Disney en Orlando. Hoy estamos en los Premium Owlette de Vineland Road y vamos a descubrir la mercancía nueva que nos tengan ahora en agosto del 2024. Estamos llegando a la tienda a las... ¿qué edad son? Las 4 de la tarde y tenemos fila acá afuera. Hoy es un... jueves. Jueves. De hecho jueves ¿qué? 15 de agosto. Jueves 15 de agosto y estamos haciendo la espera. Entrando a la tienda lo primero que encontramos es una figurilla, yo creo que es coleccionable de la Sirenita. Ahí está Ariel, está Flander, costaba $199.99, $200 dólares y aquí está en $55. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y se ilumina. Ah, se le prende un poquito. Se ilumina así es light up. Se le prende un poquito ahí. Se le prenden dos poquitos. Tres. Y miren cuántos vasos de Starbucks tenemos aquí. Con Mickey, muchos colores. Costaba $50 dólares y aquí está en $12.99. Hay un montón. Llévalos, llévalos a su casa. Dos modelos de mochilas lounge place aquí en la entrada. Esta de Madame Liotta de la mansión embrujada de Huntington Mansion está en $35 dólares, costaba $88. Y el otro modelo es este, que es el del orgullo, que costaba $78 y ahora está en $24.99. ¡Oh! Pero aquí hay un tercer modelo de Marvel. Este no lo hemos visto en los parques antes. ¿Qué cuesta? Bueno, eso costaba en el parque y ahora aquí. O sea, que viene directo de California. $24.99 puede ser, porque es en California donde tienen el Avengers Campus. Avengers Campus. Y aquí no. Y aquí no puede ser. Pero sí, cuesta $24.99. Y también está... Oh, están los dos. Sí, los dos peluches del 100 aniversario costaban $30 dólares cada uno. Y ahora están a $6 dólares cada uno. ¿Qué? Y aquí tenemos un guarda... Lightsabers. ¡Wow! ¡Qué bonita es! Para tu lightsaber original, para que lo puedas guardar. ¡Qué genial! ¡Qué bonito es! Y hay un montón, miren. Acá, allá, por todos lados. Costaba a $150 y ahora está en $60 dólares. ¿Siguen aquí los disfraces de este festival? Mirabel de Isabela. Esta es de la película de Wish. De ese personaje que no nos hemos aprendido su nombre. $7.99. Y este... $12.99. O sea, este es $7.99 y este es $12.99. No, este cuesta... Sí, $7.99. ¡Oh, my God! Y este es $12.99. Y aquí está la capa de Bruno. Que en realidad, estos eran los que íbamos a usar para... Para la fiesta Mickey's Not So Scary Halloween Party, pero no. Había mucho calor. Sí. $50 dólares costaba la capa como recordatorio. Pasaron todos los disfraces de este lado a la parte de adelante de la tienda porque aquí está el de Loki, que ya les hemos mostrado antes, el de Wakanda, el de Asha de Wish. Pero se los mostramos en la de International Drive. Andar, en International Drive. Que ahí tenían hasta 80% de descuento, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y aquí está el de Rayo también. Rayo. ¿El de qué dijiste? Rayo, creo. ¿El de Rayo? Ya escuché que dijiste Bayo. Rayo. Aquí es la atracción de... Ah, mira, aquí hay más. Hay un montón. Este creo que es de adultos. Este es el de adultos en $70 dólares. ¿En cuánto? $70. Oh, nice. O sea, ese era el precio original. No encuentro el de descuento. Pero, por ejemplo, el de Luisa, de $70 a $15. Y aquí están los de Wish, que ya les mostramos en $12.99. Por lo que veo, hay mucha mercancía de la Haunted Mansion, como este Spirit Jersey. $30 dólares. Está en $30 dólares y brillan la oscuridad. Así es por adelante y así es por atrás. Ya lo habíamos visto en el de International, ¿verdad? Sí, ya habíamos visto tanto, o sea, cero también. ¿Y este? ¿También? Sí. Oh. Como recordatorio, cuesta $9.99, ¿cuánto costaba? $28.17. No sé si habíamos visto la taza, pero está bien bonita, me gusta la taza. Está como que muy mad, como dice aquí, Mad Scientist. Costaba $20 y aquí está en $8 dólares. No sé si ya habíamos visto el vaso. Creo que tampoco, ese lo habíamos visto. Ahí está el vaso. Bueno, no es un vaso, es más bien un termo, ¿no? Un termo de $30 a $19.99. Y también está este vaso con popote, que no se cae, no se sale. Con la cabeza de Jack ahí, medio enojado. Costaba $25 y aquí está en $7.99. Creo que esto sí no lo vimos. ¿Los platos? Los platos. De la Humpty Mansion. Hay dos diferentes juegos. Tiene platos chiquitos y el plato grande. ¿Qué? Cuesta $20 dólares y costaban $25. Y aquí hay uno de $30. O sea, que son dos juegos diferentes. El de $30 dólares creo que trae tres platos. Puede ser. Uno, dos. Sí. Hay uno que trae dos. Y el otro trae dos. Todos traen dos. Creo que $30 dólares es la almohadita festival. Oh, ok. Mira. Bonita. Aquí está el precio. No, cuesta $12.99. $12.99. ¿Qué costará $30? Miren qué bonito porta pase de Disney o porta identificación o porta lo que ustedes quieran meter ahí. De la Humpty Mansion. Tiene su ganchito aquí bien bonito y es de los que se estira. No lo puedo estirar. Pero así es por acá. Costaba $15 dólares y aquí está en $8 dólares. Hay un montón. Una taza de la mansión embrujada también en $7.99 cuando costaba $25 antes. Tiene a la novia, a Candace, y tiene una forma bastante extraña. Debe ser difícil tomar de ella. Accesorio para el cabello de la Humpty Mansion. Ahí tenemos a Madame Villota, varias joyas. Bien bonita. Costaba $19.99 y aquí cuesta $7.99. Una camisa y una playera de la Humpty Mansion que están en descuento de $65 a $25 la camisa y la playera de $40 a $12.99. La verdad es que la tela de este no está muy atractiva y muy fresca. Entonces no sé si se la recomendaría. La tocan las primero para sentir si la van a aguantar de donde son. También está esta camisa que de $60 queda a $9.99. Mira ofensiva, ya son las muñecas Creative Soul aquí. ¿Qué juegas? No sé qué es, pero está haciendo ruido. Parece de Wakanda o algo así. Sí, no he entendido qué es. $24.99. Algo raro, ¿no? Sí, y también está este. Lo he visto en algún lado. Este parece de Pandora. Mira. No, ha de ser de los Avengers, ¿no? Ahora que salgamos ya no va a haber Planeta Festival. También tenemos estas muñecas de Creative Soul. Esta está inspirada en la Blanca News. En Blanca News. Miren qué bonita. Este es el modelo. Esta es la modelo. Y está hecha por estos artistas. Muy bonita. Costaba quién sabe cuánto. Y aquí cuesta, sabemos menos. Ah, pero no es la única. Aquí hay una de la Cenicienta. También hay una de Rapunzel. Una de Tiana. Cuestan $40, pero no tienen precio original. Imagínanos, ¿qué? ¿$150? O $100. ¿O $100? Sí. Se ven bastante producidas las muñecas. Una Spider-Man que pesa mucho. Ya habían como cinco hace un momento. Y ahorita que me di la vuelta ya solo quedaba este. Costaba $45 y ahora cuesta $15. Y está súper chulo. Un Spider-Man de bebé. Ya estás practicando. Y de los Munchlings, ¿esto qué será? ¿Cómo se llama? Un Nuru Bowl. ¿Cómo se llama? Ramen. Es un ramen. Es un ramen. De Pluto. Aquí dice ramen, Nuru, Pluto. Mira su carita. Qué bonito. Cuesta $14. Cuando originalmente costaba, no tiene precio. Muy bien. De la colección Animators Collection, tenemos aquí a... Aurora. Es una pequeña muñequita que le puedes cambiar la ropa. Y tiene a sus hadas madrinas. Hasta su canastita con pan, mira. Y la coronita. Qué bonito. Precio original no lo veo por ningún lado. Ni acá, ni allá, ni acu ya. Y ¿será que tiene precio de warehouse? No le veo el precio de warehouse. No lo encontramos. No pesa nada. Está bueno como para regalar. No pesa nada. Estos son como cuadros que puedes colorear. Y dicen que se puede borrar el color y colorear otra vez. Qué padre. Marcos de color. O sea, dependiendo del humor que tengas, es el color que lo pintas. Costaba $30. Y aquí lo tienen en $19.99. Una Spirit of Jersey de la Haunted Mansion. Pero esa tiene algo muy especial en la parte de atrás. Costaba $85. Cuesta $30. Sí, se puede. Sí, se puede. Ahí está. ¡Tarán! Hay espacio para uno más. Encontramos el precio de la muñeca. $12.99. Llegamos a la sección de las tazas y los contenedores. ¿Esto es nuevo? Sí, creo que este es un termonuevo. Es de los perritos. ¿Es de los 100 undálmatas? Creo que sí. Sí, es de los 101 undálmatas. Oye, no había visto mercancía específica de ellos. No. Qué bonito. De $22.99 a $12.99. Y es de plástico. Parece cristal, pero es plástico. Pero me gusta el diseño. Para llevar a los parques y rellenarlo. Ajá. Mira, mira la parte de arriba. Es bien cómodo. Está padre. Bueno, también tienen platos de los 101 undálmatas desde Londres. Cuesta $7.99 cada plato cuando costaban $14.99. Y no es el único. También hay de Mary Poppins. ¿Tovieron a cambiar todo en la tienda? Sí, otra vez. ¿Me cambiaron todo el lugar? Me estoy ubicando otra vez. Ajá. Ahora me tengo que readaptar a la tienda nuevamente. Ah, es que acá está todo lo de Wish. Atrás pusieron todo lo de Wish. Que si quieren saber los precios y ver la mercancía de Wish en el video anterior. No, hace dos videos y se los mostramos. Hace dos videos y tiene en la foto de la portada del video tenemos todo. Tenemos algo de Wish, ¿no? Allá. Ajá. Sí, ahí lo van a ver. Donde dice Wish, donde vean lo de Wish, allá. Ah, son muñecas. Las muñecas de Wish. Son estas muñecas las encontramos. Así que si en la portada ven la foto con estas muñecas, ese es el video donde van a ver toda la mercancía de la película Wish. Por si les gustó mucho esta película. Vamos a ver qué encontramos en la sección de gorritos. Bueno, está este de Tiana en $29 dólares. Tenemos este de Lightyear en $29.99. Miren este del Castillo, igual está en $29.99. Ya se acerca la época de Free, entonces estaría bueno comprar unos gorritos como este de Mickey en $7.99. También está este gorro, muy primaveral, para el próximo Festival de las Flores Festival. Oye, ¿y este? En $7.99. Es el de Coco. Oh. El del Flower and Garden Festival y es doble vista. Oh, me gusta este lado. Es bonito. $7.99. Gorra de los Avengers, muy bonita. Muy deportiva. Sí, ¿verdad? Y tiene huequitos, se ve fresca. De $34.99 a no tiene precio. Ya encontramos el precio a $7.99, junto con todas estas gorras que ya les hemos mostrado en ocasiones anteriores. Parece que tienen... Ah, me habían preguntado sobre esta gorra. Aquí sigue. Y por cierto, también sigue este sombrerito que me gusta mucho, igual es del Festival de las Flores, de Walt Disney World. ¿Por qué dice $71? ¿Ustedes saben? Déjenlo en los comentarios. Esta es... sí es Speedy Jersey, mira. Ah, pero es corta, porque de seguro se ve tu ombligo. Que costaba... no tiene precio original, como siempre. Y ahora cuesta $15. Uy, está a $15 dólares. En mi caso sería, se ven mis gorditos. De Star Wars. Creo que es de las heroínas de Star Wars. Y atrás dice, the force is with us. Que la fuerza está con nosotros. Let's go. De Spider-Man, pero esto se ve como de los cómics. Sí, aquí dice Marvel Comics. Y aquí está Spider-Man. Y por atrás, ¿qué dice? ¿Qué dice? Thwip. T-H-W-I-P. Thwip. Si alguien conoce esa referencia, por favor, la agradeceríamos en los comentarios, porque ahí sí no tenemos idea de qué se refieren. Esta costaba $80 y ahora cuesta $29.99. Y creo que es la primera vez que la vemos. No. ¿No? La vimos en el de International Drive. Ah, ok. Ya vimos esta Spider-Jersey de Set Yourself Free del For & Wine The Power & Garden Festival en 30 dólares. ¿La de Ariel no sé si ya la habíamos visto festival? Creo que sí. ¿Sí? Sí. De $80 a $15 también. Ah, sí, sí. Sí, ya la habíamos visto. Ok. Entonces, seguimos viendo Mercancía Repetida, como es Spirit-Jersey. Tenemos más por acá, todas estas. ¿Qué será esto para viajar? Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Para viajar. Como una cartera. $25, ¿qué costaba? $25 y aquí están $12.99. Ah, bonita. Mira, también está esa de cómics. Bien, $12.99 también. Y así es por dentro. Playera de Low-Key. ¿Low-Key? Low-Key, Low-Key. Tiene de palabras. $7.99. Mira, eso hubiera estado bueno llevarla para la fiesta de Halloween. En $7.99. Sí. De Ares. Playera del Art of Animation del hotel. El mejor hotel de Walt Disney World. ¿No es la que mostramos en nuestro video? Creo que sí. Sí. Es la que parecía como mercancía exclusiva del hotel. Si no está mala, atrás de tener algo. No, no tiene nada. ¿No tiene nada? No, solo el degradado. Por eso lo recuerdo. $14.99 cuando costaba $35 en el hotel. Un vestidito de mini de $40 a $4.99. ¿What? A $4.99. Oye, está buenísimo. Es sencillito, pero muy bonito y fresco. Y todavía son las playeras que en las tiendas regulares, creo que son dos. Si te llevas dos, te sale cada una en $30. Pero aquí están en $7.99 cada una. $9.99. Muy bonitas, variadas playeras. De Walt Disney World. Creo que nunca habíamos visto un relojito y este es de mini. Es como de cuero, las tiras de cuero y esta cosa de plástico. Muy bonito. Costaba $35. Pero no veo precio de huevos. $14.99. Ah, ok. Gracias, castigo. $14.99. Y miren, aquí hay Pop Sockets. Está este de Tiana. Que costaba $16. Este es de Zootopia. Aquí hay uno de Olaf. Oye, ese de Olaf está bien bonito. What? ¿Y cuánto costarán? Este costaba $21.99. Este costaba $29.99. Pero no veo los precios de, ah, mira, Magic Band Plus de la Pantera Rosa. Ah, no. Black. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Black Panther. Black Panda. Se me cruzaban los cables. $20. What? Encontré el de Olaf en $7.99. Y nos preguntan sobre regalitos de Halloween que sean fáciles de llevar y de cargar. Aquí hay varios pins de Halloween. Ah, miren estos. Está aquí Sally. Este juguete con la cabeza de calabaza. Cero con una momia. Estos están en $3.99 cada uno. Vi una de Jack también. Este me gustó. Este será como que una que no tiene cabeza en el desfile. Cinete sin cabeza, pero en juguete. Cinete sin cabeza, pero en juguete. Qué bonito. ¡Joyería! ¿What? ¿Joyería? Un juego de tres pares de aretitos. Qué bonitos están. Están en $7.99. Y aquí hay unos aretes de princesas. De hecho, ahí podemos ver... ¡Ay, no enfoca! Ahí podemos ver a Ariel, Tiana y Blancanieves en $7.99. Llavero de la película Wish en $7.99. Y un pin de las princesas Disney. Es un pin gigante. Que costaba $30. ¿Será que era? $9.99. $9.99. Sí, ya lo habíamos visto. Una camisa de Star Wars. ¿Ya lo habíamos visto? Sí, creo que sí. Ah, ok. Está bonita. $14.99. Es de Azucatano. Vienen de las marcas que colaboran con Disney. Van Yard Vines. Esta es una muy buena marca. De el Hotel Vero Beach. Que sí. Disney World tiene un hotel en la playa. Mira, I'm a heartbreaker. O soy una rompecorazones. Es... Bonita blusa. En $13.00. Costaba $35.00. Bonita blusa de Love and Thunder. Ja, ja. Ah. En estilo tie-dye. Está bonita. Cuesta $3.99. Oye, qué bonito. Esta blusa bonita de Chewbacca. Bebé. Dice que no es sabio molestar a un Wookie. Oh, $7.99. Costaba $32.00. De Star Wars. Y aquí hay una blusa de Dante. Que dice Puppy Love. Bien bonita. En rojo. Las manguitas, miren, es de este estilo. Como que abierto, inflado. No sé cómo se diga. Costaba $32.00. Y aquí cuesta $10.00. Qué cosa tan más bonita. Topolino. De $35.00 a $12.99. Esta de seguro es del pabellón de Italia. Sí. En Epcot. Qué bonita. Esta mochila no la habíamos visto. I am Groot. Ay, mira, tiene Groot acá atrás también. What? Qué chulada. De $30.00 a $12.99. Y en esta sección de las mochilas también está la de Grogu. Que tiene el sierra acá atrás. No creo que sea tan cómoda para usar. Qué cuesta la de Grogu. A lo mejor eso es para cuando vas a clases de inglés o cuando vas en tu cosa de verano que llevas tu lunch. A lo mejor es para eso. De $40.00 a $12.99. Y también está la de mini que dicen festivo que ya la habíamos mostrado. En $34.99. Ah, no. De $34.00 a $12.99. Mamelucos para los bebés onesies de $26.99 a $7.99. Está el de mini y el de Mickey. Y van de los, están como que por meses las tallas. 12 a 18 meses. De bebés chiquitos a bebés grandotes. Este está recién salido del hospital. Newborn. Ajá. NBS newborn recién nacido. Mira festivo, este se parece al plato. Oye, sí, es seguro con el plato. A ver, lo traigo. No te puedes vestir y comer así bien. Ajá. Bien elegantemente, coordinado. Muy bien. Y esta blusita costaba $32.00. Y aquí está en $12.99. Está bonita. Una playera super random, festiva. Oh, Navidad. Del 2023. $7.99. Ok. Navidad del 2023. Obvio. Si te van a vender la base del lightsaber, pues que te vendan el lightsaber también, ¿no? El lightsaber completo. Este es el de Yoda. De $229.75 dólares. What? Y hay un montón de los lightsabers, miren, de Yoda, en $75 dólares. Viene con todo y la base. O sea, trae la base, esta es la agarradera y este es el lightsaber. Todo cuesta $75 dólares. Arriba está el que les mostramos al principio del video. Y aquí hay un set de cuatro pins de The Nightmare Before Christmas. ¿Cómo se llama el español? El extraño mundo de Jack. Esa mera, el extraño mundo de Jack. Costaban $35 y aquí están en $10 dólares. Muy bonito. Hay un montón. Las únicas orejitas que estamos encontrando en esta ocasión son estas de Capitán Marvel. Higher, further, faster en $7.99. Muñeca de Miss Marvel en $7.99. Costaba $50 dólares. ¿Se da de colección o para jugar? Conmigo sería en un peligro porque yo me pondría a jugar con ellas en lugar de coleccionarlas. Esto acaba de salir. O no, no, ¿sabes qué? Sí estaba, solo que no vimos que tuviera el shortcito. Nos llamó la atención, sí, porque es pijama. Costaba $50 y ahora está en $14.99 y brilla en la oscuridad. Ok, brilla en la oscuridad. ¿Y así cómo vas a dormir? Puedes ir en pijama, Mickey's not so scary. Y brillar. ¡Festejando cada día!